Ok, bienvenido a este nuevo video que hoy les vamos a presentar 5 niveles de miedo El pánico El terror Ah, esta película no da tanto miedo, dice que es de terror y no da absolutamente miedo, loco No, no da miedo ¿Siento que no da miedo? No, loco, no da miedo No da... Ay, qué miedo, ¿por qué? Mátenme 15 llamadas perdidas de tu mamá Eh... Ay, qué cara me mandé, loco El tenemos que hablar ¡Toma, bolas, ahí en tu cara, loco! Oye, amor Eh... Tenemos que hablar Eh... Voy a comprar unos cigarros y vuelvo Uh-huh La contraseña incorrecta Ok, vamos a poner acá en Facebook Look Like Contraseña Eh... Eh... ¿Ya... Que ella es cerrado Quizá, quizá era con mayúsculo la primera, a ver O parece que la primera y la segunda era... O era la segunda con mayúsculo, a ver ¿Fin? Será el fin Del hombre araña... Ok, no, ya, chao Ok, ese fue el video ¿Te gustó, cierto? ¿No? ¿No te gustó? ¿Te excitó? ¿No? Tampoco ¿No? Ok, no olvides suscribirte Aca en el botón rojo Suscríbete, suscríbete, suscríbete Tampoco no olvides darle botón me gusta Like, 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 like Me gusta Y si no te gustó también Tampoco no olvides compartir este video Por todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp Con todos tus amigos, familiares, enemigos También amigos de los enemigos Mascotas, profesores, doctores Superhéroes, actores, doctores Eso ya lo dije pero Es lo que hay Y eso, así que Como dije, no olvides ver el video por acá Que va a aparecer un video Te lo recomiendo mucho Ve el video Es un video muy sexy Que es algo yo cantando Ojalá Y suscribirte acá Tampoco no olvides Apretar incógnito De la campanita Que es activar Notificaciones Para que si Youtube te avise No Todavía Todavía Nuevo Tampoco no olvides activar El botón de la campanita Que quiere decir eso Activa notificaciones Para que si Youtube te avise Cuando yo suba un nuevo video Y si Aprenda a hablar Por mierda Y eso Así que anda 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 Se acerca Halloween Anda Anda Yo se que quieres Te excita Creo Adiós